Para convertir esto a una sola raíz cuadrada, primero el que está aquí afuera, se coloca dentro aquí, pero con exponente 2. Exponente 2 porque esta es una raíz cuadrada, pero si fuera raíz cúbica, el exponente hubiera sido 3. Ahora, como el 10 ya está dentro de esta raíz, se coloca tal como está. Ahora, 7 al cuadrado, o sea, 7 multiplicado por sí mismo dos veces. Sería 7 por 7, 49. 49 por 10, 490. Y listo, ya hemos convertido a una sola raíz cuadrada.